¿Está cansado de cambiar y cambiar de canal? ¡Lucha y lucha con el atendimiento! ¡Pues ya no comience más! ¡Aquí le traigo la solución! ¡Producciones EGA! ¡Like y suscríbete! ¡Ahora sí viene lo chido! Dale pues, dale dale ¡Acción! Hola amigos, les saluda Emigdio Gómez de Producciones EGA Bienvenidos una vez más a nuestros recorridos por nuestra bella y creación Querida Honduras, hoy nos encontramos Hoy nos encontramos con nuestros amigos Jairo, Diego y Fernando Nos dirigimos al Parque Nacional El Cusco Porque no puedo hacer nada bien Ya, ¿cómo es el día? Vamos a estar viviendo Va pues, saluda pues ¡Deja tu like! Hola amigos, estamos aquí con buenas expectativas Con curas positivas Listos, preparados Adentrándonos a esta nueva aventura En nuestro canal Producciones EGA ¡Excelente! Un saludo para todos los técnicos del Líder Menos para Marlo Marlo no le habla a Humberto Un saludo para el chino que nos vino con nosotros ¡Hola! ¡Qué chica! ¡Motame, echale a hacerte, loco! ¡Aquígame! ¡Aquígame! ¡Aquígame, para que se mire tumbado en la toma! ¡Puña de mijol! ¡Como Toretto, loco! ¡Aquígame! ¡Ya nos exhibiste! ¡Ja! 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 con esquinas deja tu like suscriba al canal toca la campanita jajajaja hoy si llegó, hoy si papi rink llegó a los otros Papi la gana Cuenta de tres uno, dos, tres adios otra la ultima, la ultima 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Lucha, lucha por un buen sueño! ¡No te digas mal! Camina, camina como que si no te da la cámara ¡Ahí sí! ¡No te digas mal! ¿Me cuesta un ratito aquí para relajarme? ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, productor! ¿Está bien? ¡No se ve mucho! 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 ¡Bravo, vay! Música Nosotros le decimos una culebra que se llama timbo una culebra chiquita ah caray, eso si me interesa esa culebra chiquita o la cabeza es como un perro chiquito y tiene dientes, es una culebra bien extraña neta me lo juro es la naturaleza un espectáculo pero vamos a repetir no hay problema y buen putillo espérate déjame pensar la introducción conocer las maravillas que tenemos en nuestro país, la naturaleza que nos la naturaleza que andamos conociendo andamos presentándole y les invitamos a que nos puedan acompañar y suscribirse al canal vamos Issa 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 tenemos acá Bayron papá dele papayito dele papayito dele 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 como 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 jo lo Se ha ido en todo el terreno. No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa Papyrin? Cae y mete los dedos. Vamos Papyrin. ¿Qué le pasa? Andamos visitando aquí a Doña Martina para tomarnos el cafecito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer saludarla. Encantado. Le saluda Emilio Gómez de Producciones EGA. Martina López. Estamos disfrutando del cafecito. Mira que todos estamos con... Encantado. Y aquí vende ella, Doña Martina, su cafecito a 50 lempiras. Para que lo disfruten. También están las baleaditas, las famosas baleaditas. Llegamos al final de este video. Gracias por acompañarnos una vez más por estos recorridos. por nuestra bella y querida Honduras. Juntos hagámosla crecer. Juntos hagámosla crecer. Aquí con nuestros amigos que nos acompañaron en el Parque Nacional El Cuzuco. Adiós. Hasta la próxima. Deja tu la. Deja tu la. Adiós. 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 Gracias por ver el video.